Vamos a hablar con alguien que sabe un montón de comida vegetariana, vegana y raw, que le voy a preguntar después qué es raw, a Laura Vanelli, que es la dueña de Matinata Restaurante ahí en Martínez. Hola, Laura, ¿cómo te va? Soy Macu. Hola, Macu, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien, muy bien, muy siempre cerca de cosas lindas, agradables, ahí en Instagram, y bueno, te descubrimos con mi productor y dijimos, bueno, vamos a convocarla para que nos cuente. Sí, sí, la verdad que, bueno, pido disculpas porque estoy un poquito afónica. Ah, qué pena, qué pena, sí, pero se te escucha perfecto, así que ahí con algo calentito, una tacita de té. Sí, sí, recién paso receta, recién me hice un té de limón con jengibre, un poco de miel, una cucharada de aceite de coco y un poco de púrcuma en polvo. Genial, ¿estás en Matinata ahora? No, 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 mirá, estoy terminando en casa porque viajo a Salta, tengo un congreso de autismo, así que estoy viajando hoy a la noche para regresar el martes. Es algo muy interesante. ¿Qué es eso de autismo? Podemos escucharte con respecto a eso, que no es lo que íbamos a hablar, pero contanos lo que sí. No, 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 pero bueno, puedo darles un adelanto. Yo trabajo con la doctora Graciela Varela, que es una médica que vive en Tucumán, y mi parte es trabajar con los padres de los niños autistas para modificarles la alimentación. Ah, mirá qué interesante. Tenemos azúcar, súper interesante, no les damos la acción, no les damos azúcar, no les damos gluten, tienen una mejoría de hasta un 80%. Y bueno, obviamente el día martes voy a venir con muchas más novedades, van a hablar de microbiota, la microbiota es la flor, lo que antes se llamaba flor intestinal, lo que ahora sí está dando tanta atención al segundo cerebro, y bueno, hay muchísima investigación científica, y en este encuentro van a venir médicos de diferentes países, donde bueno, tenemos que seguir aprendiendo. Mirá qué interesante, me encanta que se haga fuera de Buenos Aires, que se haga en Salta en este caso, y hay algo que ahí, he seguido bastante de cerca el tema de la microbiota, eso tratando de aprender, o sea, soy ignorante total, pero he hablado con médicos y demás, gastroenterólogos, ahí dijiste algo que es muy importante, que es el tema del azúcar. Yo estoy tratando de evitar, hasta que me agarran los ataques y uno come, obviamente, pero de evitar el azúcar, ahí hablás de un 80% de mejoría, evitando el azúcar y qué otras cosas. Exactamente, y mirá, me voy a focalizar un poquitito en el azúcar para que se entienda. Te cuento, yo soy coach en nutrición, creadora de Matinata, y lo que te puedo decir es que hay muchísimas opciones para que los niños conozcan esta alimentación, los adultos, y acá no se trata de ser vegetariano, vegano o rojo, que después te voy a explicar, pero es... Perdón, 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 Laura, se está perdiendo un poquito la línea, así que ten en cuenta eso, por favor, del celular. A ver, ahí, ¿me escuchás? Ahí está, ahí está, que es muy interesante lo que estás hablando y no quiero que se pierda. Ah, bueno, acá todos sabemos que el ser humano es omnívoro. Ser vegetariano, ser vegano, crudo y vegano es una elección. Esto lo explicamos siempre con la doctora Varela, con el equipo de médicos y nutricionistas con el que yo trabajo. ¿Se puede ser vegano? ¿Se puede ser vegetariano? Sí, se puede. ¿Hay que suplementarse? Sí, hay que suplementarse, porque el ser humano es omnívoro. Y como es una elección, perfecto, podemos dejar de consumir germes, pero tenemos que saber qué es lo que tenemos que consumir. Eso lo quiero dejar aclarado para que no se me encastille en que yo solamente hablo para los veganos o para los vegetarianos. De hecho, tratamos personas con enfermedades oncológicas, con diabetes, con diabetes estacional, con obesidad. Y la realidad es que, y mismo en el autismo, hay muchos casos donde hay mucha intolerancia alimentaria en esos niños y no te queda otra que darles carne. Entonces, está totalmente aceptado. Volviendo a la azúcar. Pará, te hago una consulta. Y si tenés que consumir carne, ¿cuánto una vez por cada cuánto se consume carne? Mirá, en el equipo nosotros damos tres veces por semana. La medida es como el puño de tu mano. Y siempre tiene que haber un buen balance de vegetales. Entonces, el 50% de tu plato tiene que estar con vegetales crudos. ¿Por qué? Porque los vegetales crudos traen su propia enzima. Entonces, las nuestras descansan y ayudan a digerir mejor. Describime esos vegetales crudos. ¿Cuáles? Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Vos decidís comer una pechuga de pollo. Perfecto. En la mitad del plato ponemos la pechuga de pollo. En la otra mitad ponemos brúcula, espinaca, lechuga manteca, repollo. Puede ser blanco o rojo. Rabanitos que los enseñamos a macerar con un poquitito de sal y jugo de limón. Brotes. Y hay un plus que ponemos en este sistema que es nivelar las... Pero esto va a ser para otro encuentro. Nivelar las cargas bioeléctricas que traen los vegetales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vegetales con carozo o semilla, como ser la palca, el tomate, la berenjena, la chaucha, el choclo. Y si nosotros ponemos 50% de esos vegetales y 50% de los otros que te nombré antes, de todos los que no tienen semilla o carozo, la digestión se va a dificultar. Esto te estoy hablando del escalón 10. Pero ya que vamos a explicar. Está buenísimo explicar el escalón 10. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una persona que me pregunta, así como, mira, quiero hacer un protocolo con vos para mejorar mi alimentación. Perfecto. Perfecto. Entonces, se le pregunta, obviamente, edad, antecedentes familiares, qué tipo de actividad hace, si es actividad física o no. No hay, Macu, una dieta, un sistema de alimentación igual para todo el mundo. Partiendo ya desde esa base, porque somos todos diferentes. Claro. Entonces, ya partiendo de esa base, uno sabe cómo personalizar ese sistema de alimentación. Después hay cosas que son parejas para todos. O sea, a todos nos hace mal el azúcar. Laura, a ver, nosotros te contactamos para hablar sobre lo que justamente nos estás ahora entrando. Pero, ¿qué estudiaste vos? Porque ahí veo que hay alguien que sabe más que de gastronomía, más de muchas otras cosas. Ah, qué lindo. Mirá, la realidad es que yo empecé a los 20 años con todo el tema de la alimentación, porque yo no quería comer carnes. Había visto cómo mataban una vaca a los 9 años y eso me hacía mal. En mi Instagram hay una nota que me hace gente donde ahí cuento toda mi historia. Yo vengo de abuelo, camisero, o sea, toda mi historia. La realidad es que empiezo muy joven, porque yo ahora tengo 61, hace 41 años que estoy en el tema de la alimentación. Pasaron cosas en mi vida, yo era diseñadora de modas, era maestra jardinera, y pasaron cosas, como un tumor que tuvo mi hermana en la cabeza, que hicieron que yo mire para otro lado. Cuando se complica la operación de mi hermano, yo digo, bueno, si mi hermana se salva, yo dejo de ser diseñadora, que era lo que estaba haciendo en ese momento, y me dedico a enseñarle a la gente a comer saludablemente. Y así fue. Mirá vos, ¿por qué relacionaste el tumor con mala alimentación? Mira, en realidad hay tantos factores por los cuales uno puede enfermar, pero viste cuando vos decís, a mí se me disparó esto, y bueno, fantástico, marchamos y sigamos ese eje. Y la realidad es que, de esta forma, acompañé a muchísima gente, acompañé gente a partir, acompañé a mi padre, que a sus 85 años le habían dicho que tenía 9 meses de vida, hoy tiene 88, tuvo un tumor en el medio astino, cancerígeno, y llegamos a la causa por otros medios, porque no se trabaja solo la alimentación. Sí, lo que yo, enfocándonos en Matinata, todo este aprendizaje, yo lo volqué al plato que recibís en Matinata. Aprender a través del plato. Entonces, yo siempre le digo a los clientes, el día que ustedes no me vean comer acá, duden. Claro. ¿Dónde está Matinata, que no lo sé? Matinata San Martínez, te diría, a la vueltita de Telefe. Nosotros estamos en Catamarca, Telefe. Sabía que estabas en Martínez, pero no sabía dónde. Claro, claro, estamos muy cerquita, muy cerquita. O sea que tenés famosos que te van a visitar. Sí, sí, han pasado, pero la verdad que no soy de las que se saca fútbol. Bueno, está bien, lo bien que haces. Bueno, escúchame, ¿qué es la comida ro o ra o r-a-w que pones ahí en tu Instagram? Sí, la comida ro es una comida que yo aprendí a producir a partir del año 2009, cuando el doctor Gabriel Cousen, que vive en Arizona, viene acá a Argentina. Esta comida es comida cruda, comida viva, que quiere decir que las cocciones no superan los 42 grados. Y para esto se utiliza un deshidratador. Entonces, esta comida conserva todos los nutrientes y toda su parte enzimática. ¿Podemos comer toda esta comida? Sí, de hecho, la hacemos cuando nosotros comemos vegetales crudos. Estamos comiendo comida ro. Lo que pasa es que también podemos hacer quesos con almendras, quesos con castañas de cajú, helados con frutas y frutos secos. Podemos comer un pudín de chía. Ahora se conoce un montón todo esto, pero esto está desde antes del 2009. Mirá vos. ¿Y cuánto hace que te abriste este restaurante, entonces? Y estamos transitando el noveno año. Ok, o sea, tenés abierto mediodía, noche, ¿cómo es eso? ¿Se puede llevar la comida? ¿Podés ir a comprar la comida? Sí, sí. Acá lo bueno que tenés es que tenés un sector donde te podés abastecer, donde te acompaño a solucionar el... Ah, es como un supermercado, una cosa así saludable. Exacto. Vos te podés llevar, mirá, por un lado podés llamar, pedir... Tenemos clientes que piden viandas para el mes, entonces se les trabaja y me podés decir, mirá, yo estoy haciendo un sistema de alimentación antiinflamatorio, perfecto, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo estoy consumiendo alimentos sin gluten, perfecto, yo ya sé lo que no podés comer. Porque tenemos, por ejemplo, un rap de masa fina integral, que para la gente que no come gluten, ese rap no va. Pero si hacemos uno sin gluten. ¿Qué opinas de la gente que no tiene inconvenientes en comer gluten, pero está comiendo sin gluten? ¿Cómo es que se llama cuando tenés... Intolerancia. Intolerancia, claro. Intolerancia al gluten sin llegar a ser celíaco. Mirá, la realidad es que el gluten está genéticamente modificado, produce mucha mucosidad, el gluten tiene 15 derivados o quiáceos, con lo cual te lleva a una adicción. Ahora, querés comer gluten, consumílo, trata de consumir masa madre, es mucho más sano e integral. Tengo a mi hijo que hace masa madre que es panadero, uno de los tres. Es muy bueno y le va muy bien, por suerte. Dámelo, que siempre necesito panadero. Ah, bueno, le voy a decir que le voy a mandar, se llama Tomás, y su Instagram, seguilo, y la gente que nos escucha, síganlo, es arroba pan barro. Genial. Muy interesante allá por la... Está en Manuel Alberti, en Pilar. Y su novia también hace mucho de pasteleríasquiara.cocina. Perfecto, vos sabés que, bueno, se necesita gente joven, y cuando vos recién me preguntabas, podemos ir al mediodía, yo desde enero no consigo un chef para poder abrir de noche. Ah, mira. Entonces, el matinata está abierto de martes a domingos, de nueve a dieciocho horas. Pero me encantaría, aparte, te invito a que lo conozcas. Tenemos kilos en el jardín, es un stud enorme. Sí, sí, voy a ir. Mirá, justamente ayer estuve porque, bueno, hicimos, mirá, mirá lo que hicimos. Hicimos un asado para ver un partido de fútbol con mis hijos, tengo tres. Uno de ellos, arroba pan barro Tomás, no come carne, es vegetariano hace muchos años. Tiene 29 años. Y voy a comprar carne a un lugar que se llama La Cabaña del Rey, o algo así, que está ahí sobre el Vío Palma. Sí, 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 la conozco. A lo de Ricardo, que es muy atento. Bueno, mi familia comen carne, yo trato de comprar orgánico. Ahora descubrí que en ciertos supermercados hay carne orgánica. Entonces, bueno, trato de que coman, cuando comen carne, comen a traída de carne. Claro, claro. Mirá qué interesante. Así que, bueno, el pan masa madre, sí. A ver, yo, por ejemplo, me tiento cuando voy a comprar cosas sin gluten, y yo no soy celíaco. Pero estoy empezando a ver por ahí. Ahora el tema es que, y vuelvo al tema del azúcar, el azúcar me está preocupando mucho, porque realmente veo que está involucrado en muchos procesos que no hacen bien al cuerpo. Exacto, exacto. Y que aparte no tiene como ninguna, nada positivo el azúcar. Nada, ningún beneficio, ningún beneficio. Tema oncológico, el cáncer se alimenta de azúcar. Es la mejor manera que tiene de reproducirse, no lo digo yo. Lo dicen científicos, lo dicen médicos. Y qué recomendás para evitar comer, pero cuando te agarras esas ganas de comer algo dulce, ¿por dónde va la comida que vos tenés ahí en matinata? Mirá, nosotros trabajamos con un poquito de stevia en polvo, trabajamos con xilitol, que es lo que se le da a los niños con autismo. Es una azúcar fría, no se les da mucha cantidad, porque en algunos casos produce dolor de estómago. Pero lo ideal es, ¿tenés ganas de comer algo dulce? Consumí algo con azúcar mascado, con azúcar de coco. Tratá de no consumir azúcar blanca, que es súper adictiva y súper nociva. También podés consumir una pasta de dátiles. Nosotros tenemos una torta que se llama Nutella, que es a base de cacao amargo, avellanas, y la base de frutos secos. Y eso está mezclada, esa crema, con dátiles. Entonces, obviamente, es muy rica. Son productos no del común, no son productos que salen dos mangos, pero la realidad es que es para darte un gustito. Claro, claro, claro. Y con respecto a la miel, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo la miel, como te dije hace un rato, de manera curativa la utilizo. Tiene muchísimos beneficios. Ahora sí me decís, hay que cuidar las abejas, bueno, hay que consumir poco o nada. Pero yo en casos, como leo, y que estoy súper afónica, y me tomé dos tés, en lo que van del día, con un poco de cúrcuma, que es antiinflamatorio, y le pongo una cucharadilla de miel. A nivel medicinal, en la medicina yurveda, se utiliza, y con muy buenos resultados. Miel de buena calidad, no que tenga fructosa, ni que tenga... Claro, claro. Nada, nada. Sí, hay una miel ecológica ahora que están vendiendo muchas empresas que son muy buenas. Sí, hay producto bueno, por suerte, en Argentina. Lo que tenemos que tratar de nivelar es la economía para que todos podamos tener acceso. Y yo creo que se encasilla esta alimentación en un lugar que es caísima. No, hay que saber utilizar los ingredientes. Claro. Matinata, entonces, ¿qué horario tienes y qué días, si tienes cerrado algún día? ¿Cómo es el tema de...? Cerramos los lunes, nada más. Después, de martes a domingo, estamos de 9 a 18. Yo llego el martes a la noche, si querés, llámame y te voy a ir. Ah, pero hasta las 18 horas, a las 18 cerrás. Sí, si me conseguís un chef, estamos abriendo. Ah, no, porque dijiste que el chef que no encontrabas era para el mediodía. Ahora entiendo, era para la noche el chef que no encontrás. No, para la noche. Yo tengo abierto todo el mediodía. Me parece, ojo, me parece que dijiste mediodía, pero no, no sé. Sí, tal vez me equivoqué yo. Puede ser, puede ser. Ah, ok, ok, ok. Bueno, no, algún sábado lo ves. Quiero ver a ver cuándo podría ir con Tomás, así se pueden conocer. Y aparte, para que vea el lugar y comer algo rico con ustedes, ahí. Totalmente, totalmente, están invitados. Quiero que vengan, quiero que tu nueva vea la repostería que tenemos. Tal vez ella me pueda vender también repostería. ¿Quién te dice? Mirá, estamos haciendo negocios. Bueno, bueno, no sé, no tengo idea. Yo de gastronomía no sé hacer ni una milanesa. Así que yo los acompaño y soy entusiasta de acercar gente y de conocer, ¿no? De todo esto que estás explicando vos, que es tan interesante. Sí, es súper interesante y ahora le dimos una vueltita al Instagram y va a aparecer información que estuve preparando, que es muy interesante también. Perfecto, bueno, a cuidar la garganta. Gracias por esta charla y felicitaciones, Laura, por todo. Muchas gracias a vos, Macu, por elegirme. Y bueno, estás invitado y bueno, después del miércoles estoy ahí. Bárbaro, que te vaya muy bien en Salta y muchas gracias por la invitación y por la charla. Gracias. Gracias a vos. Adiós. Laura Vanelli, cocina vegetariana, vegana y raw. Se escribe R-A-W. Ahí está, se llama Matinata, su restaurante. A ver, espera que por si estás en zona, te digo la dirección, la calle Catamarca, pero ya te digo, es ahí en Martínez, dice cerca de Telefe, yo no conozco donde queda Telefe mucho, pero bueno, Catamarca 2.188, por si tienen ganas de ir. Gracias. Gracias.